Y más o menos por aquí, cuando veo que empiezo a decir lo de la esencia de los alimentos Y ya hace así, empieza a comer Digo, o sea, paré el vídeo y dije, no puede ser No puede ser que sea así ¿Cómo que sea así? 3, 2, 1 ¿Qué onda, carnal? Les habla Alex Hack y hoy estoy de vuelta con... La delfina Con la delfina Así que vamos a proceder a hacer lo primero de todo La rondita de saludos que ya sabéis que podéis dejar por los comentarios Cualquier apoyo, cualquier mensajito Y nosotros os leeremos, sobre todo si donáis Y si no, tampoco pasa nada porque esta gente no ha donado Y ahora sí la vamos a leer porque os queremos muchísimo Así que un saludito a Lourdes Yrigoyen A Rafael Tostado Y tengo que decir que el último Lo voy a dejar a mi hermano porque es especial Un saludito para Mara Pérez Completamente para la familia Valdez Pérez Para toda la familia Ya que estaba en el aeropuerto recibiéndome y me recogieron las maletas Le cuidaron la maleta al delfina Menos mal, muchas gracias Así que muchísimas gracias Me acuerdo de vosotros y de vuestras caritas Así que concretamente hoy que vamos a reaccionar hermana Hoy es un vídeo muy especial Sí, muy importante Que además lo han pedido bastante De fin, enséñale a tu hermana ya Vamos a ver el pif El pif La habéis pedido muchísimo que lo vea el pif Así que pues nada Qué mejor que despedir esta semana Que ha sido el Día de Muertos Y hemos hecho el altar, todas las cositas Ya nos introdujimos un poco en Día de Muertos Ahora ya nos estamos despidiendo Esto lo estaréis viendo seguramente el domingo Así que ya se cierra Esta temporada La semana La semana de Muertos En general Así que con este vídeo despediremos Y ya pues nos ponemos a reaccionar otras cositas Más alegres Caya ya, delfín Caya ya Vamos a reaccionar Sin más dilación Delfín Vamos a llorar Vamos a llorar Sí, yo no quiero llorar Es al machismo Venga, vamos a comprender No como esponjitas Voy a absorber información Me gusta aprender Este es un vídeo para estar atento Y para ver cómo Cómo hacen este Día de Muertos Explica un poquito el origen del Día de Muertos, ¿no? El origen, no Es otra forma No otra forma Pero una forma más tradicional, diría yo Vale Una forma de una familia tradicional Ay, como hemos creado el altar aquí en casa Yo he vivido la experiencia Puedo comprobar un poquito, ¿no? Con lo que he vivido Qué guay Me gusta la idea Me gusta No, no lo voy a escuchar No, no lo voy a escuchar Vale Leíkko Sokuk Eshpajal ¿No? Eshpajal Eshpajal Leíkko Sokuk Eshpajal Macho Cuy Cis Ichich Carmene Cuyalike Uyik Ale El pisano Un trozo Gosto Y te muevo a dejar otro lado 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 Lo primero que me ha llamado a te enseñar es la lengua que hablan, ¿no? La lengua, ¿no? Pero un dialecto, no sé qué dialecto es, pero es un dialecto de los miles, bueno, miles no, pero cientos que tiene México. No sé qué dialecto es, pero no sé qué dialecto es, pero no sé qué dialecto es. La lengua, ¿no? En el pueblo del pueblo, se nos muestra en el pueblo y se nos muestra la gente y se nos muestra en el pueblo, y nos muestra Marcelo. Se nos muestra en el pueblo que nos muestra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Aquí en España se dice que no se puede hacer la mayonesa casera o el ajo aceite cuando tenemos la menstruación a las mujeres porque se corta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leza a ukabai kol Innae kusik tik le bako Inchiche kukoksik usumile haso Utea a ukashile pibo Uzu tukile kik nae chok le leo Yetel upelchanok chul Utea a ukashile pibo Utea a ukashile pibo Uleile haso yetel uleobo Madre mia cuanta utilidad le sacan a todo Dios mio Utea a ukashile pibo Kuchu upol yetel bako Utea a ukashile pibo Ima ha quedado super bonito Yetel bako cebolla Yetel uchan leop a basote Inolmarceloi Utea a ukashile pibo Upea a ukashile pibo Upea a ukashile pibo Yetel yaak kol Upea a ukashile pibo Utea 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 a ukashile pibo ¿Ustedes han estado en el mundo? ¡Han, chiche! ¡Nos vemos en el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 les llevo cuja llama lo que tú ni chavo 7 cuja ya le vivo yo cole tú ni chavo y este leo y este saco que te como un cupel ahora y más que cocinar y activo y eso es bastante o sea esto no es tan raro en méxico para los que mi hermana es la primera vez que se cocina con la primera primera bajo tierra y luego lo de las hojas de las hojas había visto algunas cositas que sí que van con la hoja del plátano envueltas y tú las abrías en algún directo vídeo tuyo y como las abrías y ya salía un vídeo mío pero de méxico lo has visto y claro aquí en españa no se cocina por allí es de hecho bastante típico o sea no es tan raro que se cocinen muchos platos envueltos en hoja de platanero y otros a otras más y se hace ahí la cocción entonces cuando lo abres como que conserva muchísimo el aroma y está ahí todo concentrado y totalmente natural claro que además de envuelto en la hoja como dice mi hermano que ya es extraño para mí porque aquí en españa eso no se hace es que encima se hace bajo tierra bajo que eso me queda flipada lo tapan y a la hora ya lo destapa y acaba de decir a nena el piz ya se terminó y si se coció y si se coció sí de hecho la barbacoa que se come los domingos que también está la barbacoa como aquí hacemos con la familia tipo torrar la carne y todo eso sí pues pero la barbacoa más comúnmente allí conocido tacos de barbacoa de hecho yo tengo un vídeo de eso es cocinada la carne así bajo tierra tierra y se queda la carne y eso que se imagínate el sabor de eso o sea eso tiene que ser un espectáculo para el paladar que el maluja así cuyo rápido de pijano cutá loja nalo le va el chobo cutá kiko baú ¡Gracias! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Impresionante! ¡Mira la cantidad de pelas que han puesto! ¡Uff! ¡Mira los pelos! ¡Madre mía! ¡No quiero llorar, eh! ¡Se me están viendo los ojos así con lágrimas! ¡Villano, ven! ¡Llegan un hoyo limpio! ¡Llegan algún hándico! ¡Ahí gracias, ¿Nol! ¡Si! ¡No quiero llegar a ti! ¡No ll非常に上がった celeste! ¡Maria! La vida es la vida, la vida es la vida. En el noviembre en el noviembre, Es duro, ¿eh? Lo has entendido, ¿no? Sí. Yo me quedé petrificado. O sea, yo en esta parte... Bueno, y esto, para el que no sepa, ya lo reaccioné hace mucho tiempo. De todo esto no me acordaba prácticamente. Me acordaba del momento, obviamente, del plot twist, se podría llamar. Y más o menos por aquí, cuando veo que empieza a decir lo de la esencia de los alimentos, y hace así, empieza a comer, digo... O sea, paré el vídeo y dije, no puede ser. No puede ser que sea así. ¿Cómo que sea así? A ver, a ver. Que la niña está muerta. Hermana, por favor. ¿Qué? ¿Por qué estabas llorando? Pues porque yo estaba pensando que la niña estaba en su altar de celebración y estaba imaginando y hablando con su abuelito. No, no, no. Que no estaba, estaba fallecido su abuelito, pero te representaban eso. No, o sea... La abuelita y la niña están muertos, ambos. Claro. O sea, aquí el giro argumental, que por eso es tan impactante este vídeo y por eso está tan bien hecho y es una reliquia, la verdad, es una reliquia que tenemos en YouTube, es que la niña también estaba muerta. Yo soy retrasada, ponlo otra vez, esto no ha pasado. Mira, te lo voy a poner para que aprecies cada detalle, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Y a ella, para gente que no hubiese entendido la referencia antes, que puede ser... Te la aclara. Te aclaran poniéndole la foto a la niña del altar. Y por eso la había parado ya y te he mirado como... Porque no te he visto sorprendida casi, ¿no? Y he dicho, ostras. O sea, a ver, me estaba sorprendiendo, digamos, la historia. Y yo en mi mente había montado mi película de que la niña estaba hablando con su abuelito, fallecido el abuelito. No, claro, y porque iba a estar aquí en el altar, entonces, con su foto. No, eso no lo había visto antes de que lo parase. ¿Y eso ha salido? ¿Lo ha parado después? No, antes de que yo no supiese que ella había fallecido, eso no ha salido. Y hemos llegado hasta cuando empiezan ya a enfocar otra vez el campo. Me habían impactado tantas palabras de ese hombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te ponen los ingredientes porque el pip es el alimento que se hace. Es el alimento, sí, sí. Es una maravilla, ¿vale, chicos? Aquí están todos los créditos a esta gente que ha hecho, como ya he dicho antes, una obra de arte. Me sabe mal porque era como, no sé, yo estaba esperando todo el rato a ver la reacción de mi hermana porque sí que verá que, pues, claro, ese giro nadie se lo espera. Ya te empiezas a imaginar... Te metes en el mood de que es el abuelito. Claro, que es el abuelito, o sea, lo que es previsible, ¿no? Que es muy bonito el vídeo con el abuelito, etcétera. Lo que yo no me esperaba cuando lo vi por primera vez es lo de que fuese la niña. Tío, qué fuerte. Es que ahora estoy, claro, como voy con efecto retrasado, pues ahora estoy en shock. En shock, claro. Bueno, igualmente, al menos, ahora ya lo has visto. Sí, a ver, a ti, lo bueno, lo que me llevo de esto es que ya te estaba pareciendo un videazo. Sí, me están impactando las palabras deseosas. Yo estaba escuchando a ese hombre, de hecho, me ha telestransportado porque es que no he visto casi nada, pensando en lo que estaba diciendo y, claro, como que le encuentras ya un significado al Día de Muertos más profundo todavía. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que me está impactando ya, de decir, ostras, además de darme cuenta de detalles que, por ejemplo, son distintos al Día de Muertos que hemos celebrado nosotros, por ejemplo. Claro. Eso sí que lo he notado, que habían cosas distintas y súper bonitas. Pero, claro, cuando ya me has preguntado y te veía tu cara, tu cara como de desilusión, de decir, hermana, espabila. Claro. Yo digo, ¿qué pasa? Claro, yo digo, pues igual, igual sí que lo he entendido, pero no ha impactado. Yo ya te digo, cuando reaccione este vídeo, de hecho, la reacción está por mi, canal y desde hace tiempo, o sea, nada más vi que agarraba el alimento o que hablaba con el abuelo. No me acuerdo en qué momento, pero... ¿Qué pasa si es que estaba muerta? Ya dije, no puede ser. Y para el vídeo, dije, no puede ser que haya fallecido. No puede ser que sea así el vídeo. Es que tú tienes un IQ ahí de 400.000. Pero bueno, chicos, pues al menos le ha encantado a mi hermana el vídeo, como habéis visto. Sí, me he quedado loca. Hasta sin entender esa parte, ya le estaban cantando, porque las palabras del señor, la verdad es que es para quedarse embobado y no pensar nada más. Las palabras del señor súper sabias, o sea, me han encantado. Pero es que toda la historia contada por la vocecita de una niña, a mí no me digan que no me traslada a pensar en todo. Sus seres queridos, en todo, es que te teletransporta este vídeo a muchos sitios diferentes. ¿Sabes? Me ha pasado a mí durante el transcurso del vídeo. He pensado en el abueli, he pensado en el abuelo, he pensado en el Día de Muertos que lo celebramos. No sé, he pensado en tantas cosas. Sí. Ay, me ha gustado mucho. Además, a mí lo que me ha gustado mucho este vídeo es que vemos como una familia muy tradicional, muy... Es como una tribu, ¿no? Sí, porque ahí están como viviendo, claro, me imagino que... Más que en tribu, no, yo creo que es una familia, como ya digo, muy rural, ¿sabes? Muy de la antigua y ya está. ¿Sí? Yo creo que sí. No lo sé, no lo sé. Por los animales, no sé, la vestimenta, no sé, tenían varios patrones así... Sí. Me ha impactado. Y eso es como muy bonito, ¿no? Que estén ahí entre ellos y que no necesiten más que la naturaleza y ellos. Y sin tanta preocupación, ¿no? Sí, sí, sí. Esa era como otra filosofía de vida. Así que nada, chicos, pues hasta aquí ha llegado nuestra reacción a el tip que tanto lo habíais pedido, pues ya llegó. Yo estoy flipando aún. Pues ya llegó, sí, ahora ya tiene que asimilarlo durante un rato. Sí. Y pues nada, si os ha gustado mucho, dejad un buen like. Suscríbanse si todavía no lo están y... Hasta pronto, del fin extraño. Muchos besos y gracias por recomendar este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!